¡Eh! ¡Suscríbete! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Jean Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona. Cogió las riendas del club en una situación precaria por culpa del peor presidente de la historia del Barça, Bartomeu, y en menos de un año ya tiene al club prácticamente saneado, reduciendo la deuda en casi 800 millones de euros. Y su viaje a Arabia ha marcado un antes y un después en la historia del Barça. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente muy importante acaba de asegurar que el jeque de Arabia ya ha cerrado el fichaje de Haaland por el Barcelona para las siguientes seis temporadas. La misma fuente afirma que la operación faraónica del fichaje de Erling Haaland por el Barcelona se cerró durante la instancia de Jean Laporta en Arabia Saudí. Y se va a hacer oficial el fichaje del crack noruego por el club blaugrana en todo el mundo antes del mes de mayo de este mismo año 2022. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.